¡Suscríbete al canal! ¡Que se hagan! La pestaña... ¡¿Sabes? ¿No se tiene que hältar? ¡Dios que se ve! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios que no se va a perder! ¿Sería tu plan de baño? ¡Nos hemos visto un plan de baño, ¿una vez? ¡Guau! ¿Te he visto que la mienta está muy en el barrio? ¡Gracias! ¡Nos vamos! De hecho, ¡pues que siguen trabajando! ¡Se esta un poco! ¡Por fin, ¿se no puede caer! Oh, si, ¿pero te lo harías menos? Oh, si. ¿Esto es esta? Bien, creo que la energía te ha死, ¿no? Y luego, lo que pasa, ¿que estáis? ¿Y ahora sí? ¡Hálas están no sequías muestras! No sé si, ¿no? ¡Usted es esta pena! Sí, ¿esto lo haría? Entonces, ¿es un poco más de tiempo que observa este tipo de tierra? ¡Ahem! ¿Esto mejora por momentos? ¿De acuerdo? Ese es un poco más comparto. No sé si yo... Tengo la idea de tu cara en un lugar donde parezcan algo importante. Bueno, generalmente en tiempo. ¿No tienes que hacerlo? ¿No? ¡Se ve bien! ¿No te haces salir? ¿Por qué te haces ahí? ¡Tra vez que te lo haces ahí! ¿Pero qué? ¡Es posible que has estado aquí para recalcurrernos! Creo que estaba en tierra en la zona? Nada. Se puede que desea tener un nuevo espacio. Si has escuchado... ...¿Es algo que has visto? ¿Se puede abrir el espacio? Si, hay una etiqueta que está en la zona. Es algo que debería tener que ver. No hay que estar en el espacio, pero ¿despieres que tengas que ir a tu otro espacio? ¿Puedo hablar de esto? ¿Puedo hablar de esto? ¿Puedo hablar de esto? Eh... Cor... Cor... Tranquilízate. Ya sé que quieres mucho más, pero tranquilo. Eh... Sí, el espiria masculino será eso. ¿Puedo hablar de esto? Eh... Eh... Vale, sí. Sin comentarios. ¿Puedo hablar de esto? ¿Que funciona en ambos sentidos? ¡Nos vemos! ¡Puedo llegar a actuar de historia! Si mueres el espirio, no es de nada. Oh, no. Y por todos esos sentidos, ¡ah! ¡Oh, no! Bueno, lo que pongo al lado de aquí es que nos queda la tragedia. Ay, ay, sí, si. Ay, ay, qué pasa. ¿Me puedo hablar de esto? El espirio es el espirio. ¿Eso es el espirio, la espiria? Quiero hablar de esto. ¿Has quedado? ¡Ehh... Sí, viva el fervor! ¡Sí, eso mismo! ¡No! ¡Pobre Cor! ¡No es lo que parece! Bueno, sí que es lo que parece... ¡Venga ya! ¡Tampoco es para tanto! ¡Suscríbete! 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 ¡Que injusto! ¡Eso se puede echar la culpa de todo esto al fervor mascul... ¡No! Al Spiria masculino sí! Al Spiria masculino, ¡sí! ¡Eso tiene la culpa de todo! ¡Por supuesto que sí! A ver con las chicas... Vale, ¿qué pasa? ¿Vale? ¿Qué pasa??? Sigue creciendo... ...¡No sabéis que no hay helping! ¿Aquí está? ¿Aquí está? Ah, ¿a qué? Ah, ¿es que estas dos no han aprendido? Bueno, ¿estas tres también? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Ehh... No tendría gracia eso. ¿Un hombre de verdad? ¿Un hombre de verdad? ¡Mmm! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡Ni quiero! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Esto! ¡Se cuelan el de mujeres! ¡Ah! ¿Voy! ¡Trevale, tortas, me ven! ¡Los entusias! ¡S rally! ¡Que sea! ¿Pobre Cor? ¡Pero que lo tengo que hacer! 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 ¡Aquí estáis al lado! Si no lo sientes, si lo sientes, no lo sientes... Pero si no, lo sientes... ¡Pero que lo sientes! ¿Y qué que pasa? ¿Y qué pasa? Más información para que no olvide que te ha gustado la pregunta. No sé si te has hecho un buen nombre. Sin duda, Photov... No te doy la cuenta. ¡Pues por cierto! Y, no te doy... ¡Ay, me despido! ¡No te pido un minuto! ¡Pues por eso! Vuelvo al mercado, ¿no? Lo que se quiere hacer es algo que nos backyardi en la nación. ¿Qué pasa? No hay un poco de dinero que interesa. Llegué. Así que cambiamos algo de los Corteos de additions y errores de los otros. Me he de hacer ninguno. Como hemos dicho, podemos eliminar los Corteos de additions. Hay algunos que ojeron que hay muchos otros. ¿A dónde está el Corteo? Vuelvo a buscar. ¿A dónde está el Corteo de 분들은 de los Corteos? ¿A dónde vamos? Hmm... Vamos a ver... ¿A dónde podemos ir? Hmm... Vale, creo que sí. Vamos a ver... ¡Ah! 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 De regreso a Estraga. ¡A dónde vamos? ¿Puedo dejar, ¿no? Todo lo que me gusta... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡Claro que estés... ...¡Ya estamos aquí! ¡Para no es como una de las mejores personas! ¡Me he hecho esta a esta! ¡Vamos! 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 ¡No te preocupes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que me ayude a hacer un gran esfuerzo! ¡Que me ayude a apoyar a la gente! ¡Paraiva! ¡Que me ayude a trabajar desde hace tiempo! ¡Que no se quiera desesperar! ¡Para que no se quiera desesperar! ¡No se quiera desesperar! No se puede hacer nada. ¿Puedo hacer nada? ¿Marin? ¿Estas bien? Es muy malo. Tienes que ver que hay un gran desastre de la vida. Yo también estoy preocupada, pero... ...Puedo decir que no se sientan bien. Entiendo. ¡Vamos! ¡Aquí me puede sonar! ¡Ahora, Hissui! ¿Por qué me he hecho? ¡Ehh, no se yo! Pero, en este momento, Paraiva se ha perdido. ¡Spil! ¡Lo entiendo! ¡Eso te ayudará! Pero... Paraiva se ha perdido. Creo que no hay nada que hacer con esto, pero no hay nada que hacer con esto. ¡Esto es lo que tengo que ver con esto! ¡Espera! ¡Esto es uno de ustedes! ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es uno de vosotros? No... ¡Esto es lo que parece! ¡Esto es lo que me parece a la Carcadonía de la Carcadonía! ¿Esto es así? ¿Esto es lo que pasa? ...A diferencia de otro que yo me sé... ¡Lo entiendo! Por eso... ...Suscríbete al mismo tiempo. ¿Vas a decir que tienes que ayudar a Spiria? ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡No, no, no. No, no. ¡Es un error! Sí. Solo para que lo que sea, no te lo haré... ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡No te lo haré! ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡Suscríbete al mismo tiempo! Pero... ... 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 ¿No? Gracias por ver el video De nada, yo lo que se le dio a continuar. De nada, si yo me ayudara a todos... O sea, ya que aunque sea un Altei sea un Altei, si tú es el Altei, Yo soy un Altei, ...Paraiva Marin. Solo soy solo un Altei. Yo soy un Altei para eso, pero... Y bueno, los Gammie... Esa es una toque... ¿Puedo? 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 Ines... Esto es un placer. ¿Puedo? 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 Gracias, Paraiwa. ¿Puedo? No, no. Me voy a ir a dormir una vez. ¿Puedo? 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 ¡Hey! ¡Puedo! ¿Puedo? ¡Es tan fuerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se puede ser que si no se puede ser el de los padres de la escuela! ¡No se puede ser el de los padres de la escuela! ¿No? ¿Vale? ¡No! ¡No! ¡Y por eso, tu espiria se deshacera! ¡Es un gran gran trabajo! ¡Pues, te lo voy a hacer! ¡No! 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 ¡Y-iy-iy-y! ¡No, por favor! ¡Actualmente no lo compréis! ¡Singh! ¡Te canso eso! ¡Oh! ¡Haztmos tu palabra! Oye... pero siungsos un beso de mosquitos y besos no se acercan... ¡Esto, milliardos! ¡Si, ¡muy bien, todos! ¡Los mamá! ¡¡Un dios, que no hay nada más que seren! Tuve que seren... Si. A ver, me hayan malas el perecho de mis hombres. ¡Vale! Hola. ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quieta de폰� ¿Sabes qué? No, si. A ver,... No teniendo algo que... En eso, ¡hasta la luz! Y tampoco no. La luz se puede ronar... ¿Que es? Sobre, un ejemplo. La luz se acuerda. ¿Pero te gustó? No te preocupes... Eh, bueno... Sí. Mika, Coral... Eh, Coral. Si? No, pues si? No, que, como se la hace hace mismo, es la sede. Por supuesto, no quiero que me diga que si estás escuchando... Tienes una cosa o no puedo olvidar. Es algo que quiero olvidar. Yo lo puedo olvidar. No puedo olvidar. Lo espero que sí puedo olvidar. No puedo olvidar. Todavía no lo haces, pero... Estaba yendo a los que. Si, ¿puedo realizarme una gun? No, ¿dónde estoy solo? ¡Espera! ¡Espera! ¡¿Que las gotas flotantes son medusas aéreas?! ¡Chau! Si, se debe ayudar. ¿Te veamos algo así? Me shiftione al mundo, ¿y algo querias? Es que te den cuenta de que tu concese los medusas aéreos... ¿Puedo realizarme una cazadora afectada? ¡Oh! ¡No quiero estar en las puntitudes! Si, aquí tienes que ser una cazadora, hay que ayudar a tu camino. No puedes ayudar a tu barrio. ¿Todo por el camino? No puedo, pero si no, no puedo. No puedo, pero no puedo. No puedo. ¡Que no puedo! ¡Mi arma! ¡Qué tal! ¡Todo por el camino! ¡Vamos! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡A ver! ¡No os he perdido! ¡Sámpre que os salí! ¡Suscríbete! 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 ¿De qué? ¿Suscríbete? ¡Espera! ¿No te estás muriendo? ¿Qué? ¿Estas así porque comiste algo en mal estado? No, no. ¿Estas así porque comiste algo en mal estado? No, no, no. Vale. Técnicamente no es eso. Lo que pasa es que parece que se empachó de comida. ¡Jo! Pues me has asustado, ¿sabes? No, no. No, no. No, no. Fue un par de minutos bien. Oye que no puede hablar de alguien. No, no, no. Las dos son las cosas que buscan, pero me parece. ¿Que, no? Lo que caso me haces aquí no que no puede hablar de alguien. Si lo Ihono, no puede hablar de alguien. Si lo quieres, lo que quieres usar de un par de minutos bien. Pues tienes miedo. Si, no puedes hablar de alguien que hubiera marcado. ¿Dale? Vale, pues, vale. No debe hablar de un par de minutos bien. Ahora, no es para porque no. Pero ya tengo ciento. ¿Pero que si no tienes goza? ¿Quién quiere el hogar? ¿Quién quiere decirlo? En estas cosas tengo que acercarse a los ricos. Si es algo así, ¿no? De hecho, es como un raro. Sobre la vida. ¿Nos sabre que lo hagáis? Si te permitís, es que piensas. Hola, Shi. ¡Que bueno! A ver... Ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para visitar al abuela de Meryl. A ver... Es por aquí. No, no por aquí, no. Por aquí. Aquella 몰�atla esté, y el bar del manto, ¿que se vea? ¿Como estamos viendo? Al parecer. Miren el podido kayak, ¿estás listo? Miren vuelta, espera... Como ven, ¿estás siga de aquí? Pu-como, todo hace falta de trabajo. Entonces, evit 일�o si qu voice phone. I-¿Tep burns me退. Parle, que se usque... Hay algo que quise funcionar, no diría. ¿Estás matando? Donde se busquen los otros modelos de un árbol, digamos. Si es así, están a poco sufrir con la cola, resistiendo el carácter y la espía de Beryl. Yo no puedo creer que mi luchadora se puede salir. ¿Que es el que es el que es difícil de la espía? ¿Qué pasa? La espía de Beryl tiene una forma de cierre. ¿O que no es difícil de ir? ¿Esto ha sido el que? ¡Esto es difícil de comenzar! ¡Ah! Un grupo de gentilhombres es un auspicio que no se ve todos los días, y que lo digas, y que lo digas, eso. Ahí está el póster, bueno, el cartel de Se Busca. Ahora... Echemos un vistazo a los gorros. Así que... En la habitación de la habitación de la habitación de Beryl, hay muchas locas de vestir. ¡No es locas de vestir! ¡No es locas de vestir! Esa es la colección de vestir en la habitación de la artesanía. ¿Y qué tal? ¿Es una colección de arte? ¿Dónde está? ¿No es una colección de arte? Eso es. ¿Dónde está el tamaño de un gran guapo de la vida? ¿Dónde está el sombrero de seda? ¡¿Es una colección de arte? ¡¿Es una colección de arte? ¡¿Es una colección de arte? ¿Es un ejemplo de edición limitada, como tiene que ser? ¿¡Quien es el que digo!? Seguimos con el set de premios, y se han preparado a la precios de Elanía, y después de haber colocado un provecho de la agencia de franquicia. ¡Beryl, tú eres una tienda que te llamas, ¿cualmente era una manía? Y ahora mismo creo que soy el mayor que me gusta con la cabeza de Kunshi. ¿Que? ¿Que? ¡Que? ¡Ah... ¡Ah! ¡Que conozco a ver el culo de tu hermosa! ¡Oh! ¡Que conozco a ver tu mirada! ¡Venil! ¡Aquí te ayudamos a que el mechazo de tu mirada! ¡Hm, hm, hm! ¡No te gustas, ¿verdad? ¡Eso es tan malo! ¿Vale? ¿A ver si? Solo un poco de maldito. ¿Vale? Bueno, ¿cómo lo haré con el Helmetto de la Kuntzai? ¿Cómo se puede hacer que si se despegue? Si, si no, si no se puede hacer un poco de la cabeza... ¡Suscríbete al poco de la cabeza! ¡Suscríbete al modo de despegue! ¡Oh! 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 ¡No han perdido la cadera! ¿J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J? ¿Qué es esto? ¿En qué? En la calle de Nish... No se puede haber despedido de la cadera de los que nos han preparado. A la calle de la cadera de la cadera de la cadera... ¿Y-y-y-y? ¡Ah, no! ¡Espera que ahí se la va! ¡Ah! ¡No! ¡Espera que ahí se le va! ¡Espera que... El jaj... ¡Cun... ¿Es que no te ves una persona de Kuntzi? ¿Que te veo una persona de Kuntzi? ¿No tienes que ver con Kuntzi? ¿Pero cuesta un rival? ¡Que es lo que me hace! ¿Como te has dado cuenta de que no eres Kuntzi? ¿Puedes saber que no te vas a hacer nada? Entendido... ¿Que te llamas? ¿Que te llamas, Ritia? ¿Que te llamas? ¿Que te llamas? Entendido. ¡Oh! ¿C-¿Que te llamas? ¿Que te llamas? ¿Que te llamas? ¿Puedo probar algo? ¡Ah, si! ¡¿Ese es el Kuntzaito?! ¿P-¿Què esta esta...? ¿Estas esta tan grande? Si lo he tomado, me parece que la cabeza me quedara... No se quede hasta que me quedara... ¡No se quede! ¡No se quede para mi! ¡Como tú! ¡Que se puede! Hmm... Yo soy original. Voy a ir a rooftop. ¡Cantando! ¡Espera, ¿dónde ha ido el póster? ¡Ah! ¡Ahí está el póster! ¡Ya decía yo! ¡Dónde se había ido! No, no. No, no. No, no. De repente, si no, no. No, no. No, si, si... No. Si, si. ¡Tenga, ya sabes! ¡Suscríbete! Y... ¡¿A que queráis?! ¿Cómo puedo creer que esto se puede decir? ¿Tekas? ¡¿La tabla te va a hacer?" ¡¿A la paura?! ¡¿Fu huelga?! ¡¿Que te pareciera?! ¡¿Que me muere? ¡¿Que te parezca que te hacía? ¿Que pasa si no tiene problema? ¡¿Que pasa si no es que te pare لي un video bien?! ¿Qué pasa? Yo no sabía. Ya no sabía. Por eso estaba siempre tan curioso. ¿Qué pasa? Ah... Yo no sabía que... Quiero decir que... ¿Qué pasa que quieres hablar? Sobricano. ¿Qué pasa? Puede haber un acento raro... ...hasta tanto que alguien se ha preparado... ¿Puedo pasar el baile especial en cueros? Por ejemplo, las cosas que me hablas de aquí no son más y más. ¡Si! ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes lo que puedes hacer? Estaba de maravilloso. Verdad, aunque no lo he visto, ¿no? Licia te veía bailar desnudo cada año. ¡Guau! ¡Que vergüenza siento ahora! ¿Que no te preocupes? ¿Que te preocupes? ¿Que te preocupes? Si, yo no te preocupes. Si, es que te preocupes. Es que tienes que tener que ser en la casa. ¡Esta divertida! Si, es que te preocupes. No te preocupes. ¡¿¡¡Oh,Shing!? ¡¿¡¡Oh,Shing!? ¿¡¡Pero que te ha ido a un lugar donde se ha ido!? ¡Oh,no! ¡No es cierto! ¡Pero bueno, lo tengo que saber! En realidad, la habitación de la estación... ¡¡¡¡Pero que no te lo has ido,Shing!!! ¡No! ¡Anda es tan bueno! ¿Es posible que la habitación de la estación de la estación de la estación? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Dónde está el bosque de agua? ¡Es una mujer que no puede ser la mujer que se puede guardar! ¡Hum, hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡No es así! ¡Hum, hum! E-No, yo no he nada de la casa. Trata de ser tan grande. Ven, entonces, me interesa entrar. ¿Pero te interesa como esta? ¡V-No! Yo no me... ¡No me vayas a conocer tu habitación! ¡¿Este hijo se sabe de un hermoso de la puerta del hielo? ¿Este hijo se sabe de un hermoso de la puerta del hielo? ¡Justo! ¡Un hermoso! ¡Dito la puerta de la puerta del hielo! ¡No te vayas! Ha, ha, ha... ¿Te lo sabes? Lo que sabes, ¿verdad? ¿Puedes hacer un poco de contacto a esa chica? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡V-Veryl! ¿Huera? Me parece un poco de miedo, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡¿Qué haces para hacernos? Bueno, bueno, no te digas nada malo. ¿Puedes ayudarte a un poco? ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Es un hombre de mi casa! ¿Por qué no tienes miedo? ¡Tienes que comprobarlo y ver, ¿verdad? ¡Aaah! ¡¿Qué harías? He he... He... No me voy a coger. ¡No has de despedirme! ¡D-D-D-D-No! ¡Ah, no te han jugado! ¡Ah! 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 ¡Que eso es que tuve que te matando! ¡Es una tortura de invasor! ¡Ah! Si eres invasor, me gustaría que te tomes bien. ¿Eso es? ¡Tenido conmigo, Inés! ¡W-w-w-w-w-w-w-w-w-w! ¡Uno��oso! ¡No me lo intento! ¡Para que no, Inés, ¿no?! Si, ¿por qué? Si, ¿decesis un problema? ¡Qué interés es... ¿Que? ¿Qué interés es... ¿Que interés? ¡En serio! ¡No te preocupes, Waku! ¡Oh! ¡No se puede caer, Kaya! ¡No se puede caer en ese ataque de Inés! ¡Kaya! ¿Qué es lo que tiene que hacer en esa caja? ¡Es un piso de piso de piso de piso! ¡Eso es así, ¿verdad? ¡¿Y esto? ¿Y esta sabiduría? ¡Es un pan de miso de miso! ¿Verdad, Kaya? ¡Eso es! ¡Es un pan de miso de miso de miso de miso de miso! ¡Suscríbete! ¡No te has tomado mucha carne! ¡Ahhh! ¡¿De que te salgas de la comida?! ¡Este es el mejor equipo! ¡¿¡¿Que?! No te olvides que no te olvides que te ponemos la comida de la comida! ¡Los trajes de la comida de la comida de la comida! ¡Tienes que la comida de la comida! ¡¿Hace que te has dado la comida de la comida?! ¡Puedes ir a la comida de la comida! ¡Puedes entrar a la comida! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Esto da que pensar en este tránsito de entrenamiento! ¡No es solo un tránsito de entrenamiento! ¡Eso es lo que no se puede usar en el Tocmu. ¡Vale! 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 ¡¿A ver! ¡Vale! 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 ¡No hayan profesión que corporea durante si ca Lucy was en la stagedячión, el de los 1 y dejada en el Hacitoradoado! ¡Vale! ¿Muy! ¿Le habita un convince en el fábaco? Vale! Tenemos Woofaja was en unaしまies en un Sirui booming la vida. Me ha hecho tom adolescencia dans un other que se llamaba en ninguna niva ¡Huuh! ¡No! ¡Huuhhh! ¡Huuhhh! ¡Me he visto que no era tan chico! ¡¿Qué?! ¡No es chico! ¡Huuhhh! ¡Tienes un chico como una chica de la madre! ¿No, oye? ¿No es una chica de una mujer? ¡Ahora, no es mi chica de la religión! No quiero que me deje a la casa y me deje un blanco... No es una mujer que no es una mujer como una mujer. ¡Es una esposa de una chica de la bautista! Esa está, ¡es una esposa de marido! ¿Qué es la lucha de las zonas que se convierte en las esposas? Así que... En este cuarto, la fuerza y la fuerza y la fuerza de Cohaku están ayudando a nosotros. ¿Shing? ¿Lichia? Gracias. Bueno, pero... ¡¿Qué pasa con Cohaku?! ¡¿Qué pasa con Cohaku?! ¡¿Qué pasa con Cohaku?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa con Cohaku?! ¡Y este es el poder de la ropa! ¡Y si! ¡Y si! ¡Suscríbete al canal de este video! ¡Suscríbete al canal de este video! ¡Suscríbete al canal de este video! Un juguete de X. Los fans de este amiguito aseguran que tiene propiedades curativas. ¡Oh, qué monada! ¡No! 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 Vamos a dejarlo aquí, espero que os haya gustado. ¡Ya sabéis, hasta la próxima!